Mira en sus ojos que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor amor Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Quiere la vida Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor amor Quiere la vida Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Dímelo a mí Quiere la vida Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor amor Quiere la vida Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Quiere la vida Que no se pueda hacer mejor amor Que no se pueda hacer mejor amor